Bueno, como le informaba en la entrada al noticiero, el empresario Pedro González García, quien ocupa su segundo periodo actualmente como titular, como presidente del Consejo de Administración del Sistema de Agua Putable y Alcantarillado de León, recibió un beneficio, un beneficio con recurso público al introducir el drenaje y además una planta de tratamiento, todo ello subsidiado con fondos públicos en el freccionamiento de los Jacales, una comunidad cerca de Loza de los Padres, un freccionamiento campestre. Ahí poseen nueve lotes, todos amplios, como son los freccionamientos residenciales campestres. Y bueno, hoy lo que le aportamos dentro de esta investigación que realiza Alfonsina Ávila es el hecho de que cuando se dieron las discusiones en el Consejo, la aprobación, no de los fondos que ya provenían de la Administración Municipal, que habían sido gestionados a través de un programa que se llama Zapal Rural, cuyo principal objetivo es apoyar, subsidiar a habitantes de zonas rurales que no tienen el recurso suficiente para pagar lo que pasa en la ciudad, donde cada quien tiene que pagar su parte de instalación hidráulica o instalación sanitaria en este caso. Bueno, pues el director de Zapal, el presidente de Zapal, perdón, en ese momento, y todavía lo es, no puso sus cartas sobre la mesa, no informó a sus compañeros consejeros de que tenía intereses en ese freccionamiento, tampoco las razones por las cuales se incluía un freccionamiento de tipo residencial en este programa de subsidios del municipio. Alfonsina Ávila, quien ha estado atenta, revisando mucha documentación, está en la línea telefónica para, bueno, pues ampliarnos cómo fue que encontró este dato. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alfonsina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alfonsina, sí, como bien comentas, pudimos comentar con dos mantas en las notas que publicamos el día de hoy que el presidente de Zapal no se abstuvo de votar para dar infraestructura en la zona de los jacales. Bueno, y abstenerse de votar hubiera implicado que él diera a conocer las razones y esto hubiera puesto sobre la mesa un asunto muy importante para que los consejeros lo analizaran, ¿no? Alfonsina. Sí, así es. Estas votaciones, pues, se dieron a lo largo del 2014, en particular en febrero, cuando se presentó una ampliación del programa de Zapal Rural, en donde se pide que se incorporen 22 comunidades rurales, pero en ese momento él no comenta que tiene, pues, un conflicto ahí con la inmobiliaria cima o que tiene terrenos y lotes. ¿Cuánto suman estos nueve lotes en superficie? Alfonsina, ¿tienes el dato fresco? Sí, son 126 mil metros cuadrados, lo que aproximadamente... O sea, 12 hectáreas, que es el equivalente, 10 mil metros por hectárea. Pues no es cualquier cosa. La plusvalía de esta superficie de terreno, ubicada en nueve lotes distintos, subió notablemente ahora que cuenta con drenaje y una planta de tratamiento que pagó el municipio de León a través del programa Zapal Rural. No son fondos de Zapal, son fondos del municipio. Alfonsina, ¿esto ocurrió en 2014? En 2014 gobernaba León la priista Bárbara Botellos Santibáñez. Pedro González ya era, en su primer periodo, presidente del Consejo de Zapal. Héctor López Santillana ha sido muy acucioso en investigar las irregularidades del gobierno de Bárbara Botellos. Se han levantado denuncias penales y se han hecho investigaciones por parte de la Contraloría Municipal. Sin embargo, en este caso, López Santillana rechaza entrar a conocer los detalles de esta operación. Así te lo dijo el otro día, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Como comentas, este caso no va a ser investigado, al menos como el alcalde, que no veía el conflicto de intereses sobre este beneficio que se dio directamente. Me parece muy relevante destacar esto, Alfonsina, porque entonces la administración de Bárbara Botellos habría cometido irregularidades ahí donde no benefició a amigos del alcalde Héctor López Santillana. En el caso de Zapal, al tratarse de un agente cercano a López Santillana, como todo lo indica, él decide perdonarlo de antemano y no investigar. Bueno, pues es un trato diferenciado con respecto a lo que se hace hacia otros integrantes de la administración anterior, de la administración priverde. Así es, efectivamente. O todos coludos o todos rabones, dice el dicho, ¿no? Sí, y con este dicho, bueno, ayer consultamos a algunos ex consejeros que omitieron dar su nombre, pero todos coinciden que en ninguna ocasión Pedro González comentó que tenía lotes en este predio rústico llamado Los Hacales y que él nunca saltó a las sesiones y votó absolutamente todos los programas de infraestructura hidráulica en Zapal-Rodal. Pero yo creo que lo que sigue es consultarle a un abogado para que nos diga en qué tipo de responsabilidades habría incurrido el presidente Zapal e incluso los consejeros que votaron junto con él. Aunque ellos lo ignoraran, de todas maneras aquí podría haber una responsabilidad. En todo caso, tendrían que salir a decir que fueron engañados o insuficientemente informados. Sí, ellos comentaron que los que consultamos que nunca fueron informados y que seguramente este presidente consejero hizo esta votación de manera tramposa por no comentar que tenía un interés específico en esta propiedad donde se le aplicó un programa de Zapal-Rodal. Muy bien. Y ahora la explicación es que como son fondos municipales, no son de Zapal, entonces no hay conflicto de intereses. Como si el dinero público tuviera cajones y entonces ya cuando llegue dinero federal, un funcionario municipal no tiene responsabilidades y puede actuar mal o dolosamente. La explicación es muy pobre. Francamente, deja mucho que desear. Alfonsina, seguimos atentos al tema porque vamos a platicar en este momento con el regidor Sergio Contreras del Partido Verde precisamente sobre este tema y sobre otros temas relacionados. Así es. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Deme un minuto para que se incorpore en este estudio el regidor Sergio Contreras donde vamos a revisar este tema, pero otras cosas que están pasando también en la Administración Municipal de León. Gracias.